Van a subir Muerto Nooo Ahí, están en el suelo, están en el suelo, están en el suelo Reviven Mamut, no mueras por favor Hay gente Ojo Sí, escuché un vidrio Casi murió Cuidado, no entres, no entres, está agarrado Sí, sí, sí No, había dos Te dije, te dije No sé, me entré yo, me entré como comilón yo Bueno Escudo humano Cuidado, ¿qué pasa? Acá está, lejos el audio No está yo Espérate No Ah, puta, sorry, le quería interrogar o no? Sí, sí Agárralo, ataque a Erius, ahí tiene dos ataques a Erius ¿En qué marco otro para que se lo lleve? Necesito Bala de asalto Ahí, ahí va Están peleando, ¿no? Uno muerto No puedo, estoy Sí, en la que te maté a uno Cuidado Hay movimiento Hay 26 Sí, dejé uno, chupito Calió Muerto Ah, 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 ah Porrente Porrente, otro, porrente, otro Sí, yo maté a uno que está afuera Está adentro la gente Porrente Se cerró la puerta justo cuando tenía uno en la mira Nos vino uno para acá Sí, bien Cuidado, nos vieron el equipo, creo Baje a uno Baje a uno, baje a uno Dale Baje a dos Ya está, me van a bajar, me van a bajar Ayúdenme, ayúdenme Dale, dale Ya lo maté, lo maté Se revivió uno, se revivió uno, se revivió uno, se revivió uno Se revivió uno, se revivió uno, se revivió uno Atrás, atrás, atrás Ande Para acá atrás Paro gente Entró la casa un weón ¿A la nuestra? No, a la del lado A la del lado De la del otro, coche Me lo baje Corto Bueno Vamos contigo El macaco dijo que hice ¿Por qué? ¿Qué dijo el macaco? Dijo que hice ¿Qué hizo? ¿Se dejó a ver? Estuve ahí Acá hay placa Un heli Frente a mí Frente a mí Frente a mí hay uno Acá hay uno Aquí hay uno ¡No cayó! Aquí hay uno Lo cayó Falta otro Falta otro Falta otro En el puente Muerto Entramos a los más personas Ahí es solamente ellos Avancen, avancen Tiene reanimación Tiene ataque aéreo Agarra el ataque aéreo Ya tengo ya, ya tengo No puedo irme Voy a tirar un ataque allá. ¿Dónde está? Ahí está en zona, allá el ataque. Que lo lo pienso ver, loco. Hay gente en el agua. Cayó uno, cayó uno, cayó uno. Está ahí muy indescubierto, loco. Sí, hay bots. Lo cubrimos. No, fuego cobertura. Son bots, son bots, son bots. Baje a uno igual, por si acaso. Hay gente, hay gente por allá. Esa gente que le tiraron el ataque aérea en zona. Yo le tiraron el ataque aérea. Bot. Baje a uno. Ahí trae un bot. Ojo que me bajé a uno y... Tiraron a un portero acá. El amigo lo va a defender probablemente. Hay que eliminarlo nomás. Un bot más. Para tenerlas personalizadas. Yo ya hice esa misión. Eliminar a... Hay que avanzar viejo. Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. 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 Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. No importa, avanza, avanza, avanza. Me bajé a uno. Cuidado, che. Robátenlo, robátenlo. No sé dónde está. Está muerto. Tiro aéreo allá porque dicen todo lo tanto. Avancen, avancen. Me mataron a través de un fierro. Tienes que saber que estaba ahí. ¿Qué hago, hermano? No te puedo revivir. Si es algo así, entra a la casa. Me mata. Me mata. Tenemos que revivir. Hay gente por todos lados, hermano. ¿Otro? Te han matado a otro. Tenemos que salir ya. Si. Ya. Gente arriba, en el techo Ah, me mató el maldito Está acá Cuidado, cuidado, cuidado Te lo vi Me mataron Corre conchetumadre Tírate por detrás de la casa Pasa por Sony y te trae por detrás Buena Buena Y es de plaga Que hay más gila alrededor Yo tenía un aplauso que estaba súper buena No hay plaga O no No hay plaga Tení dos placas, va a tirar Inyectate, inyectate Bueno Quedan 10, sigamos así Es el lobo que me mató a mí Cacheta, cacheta, eh Ya, pero weón, como tanto, weón Vale ¿Cómo, cómo, 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 cómo me dispara tan, tan fuerte, hermano? Tenés que inyectar tan sana Estoy cagado ¿Ese weón cómo aguanta? ¿Está en zona? Inyectate, inyectate No tengo, no tengo Tírate No, bueno Dispárate a ti Es que weón, un weón me estaba campeando, weón El mismo lobo que estaba pura disparando de lejos era el que me mató El cuidado tenía muy buena boostería o era hacker, uno de los dos Dice 16 kills, weón, está muy bien